Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, participó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, donde respaldó la propuesta para formalizar, por mandato constitucional, el mando único policial. En el encuentro celebrado en Toluca, Estado de México, Alonso Reyes aseguró que el mando único policial que opera en Zacatecas ha tenido resultados positivos desde su implementación el 5 de septiembre del 2014, al unificar el sistema de seguridad y dividir a la entidad en seis regiones, lo que facilita las labores de los cuerpos policiales. Al encuentro asistieron los gobernadores de Hidalgo, Francisco Olvera, de Sonora, Claudia Arellano, de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, de Jalisco, Aristóteles Tandoval, de Durango, Jorge Herrera Caldera y de Veracruz, Javier Duarte, entre otros. México Explorer.